¡Hola pequeños! ¿Cómo pasaron ayer? ¡Súper bien! ¡Excelente! Hoy vamos a continuar con nuestro aprendizaje. ¿Recuerda usted ayer que empezamos a ver otras sílabas? Sí, empezamos a ver C, sí, ¿verdad? Mire cómo es la escritura en manuscrita. C mayúscula y C minúscula. C mayúscula, C minúscula. Aquí tenemos unas imágenes que le vamos a poner el nombre. Me va a ayudar. Esto, ¿qué es esto? Tenemos nosotros en nuestro cuerpo, en nuestra carita. Y estos ayudan a proteger nuestros ojitos. ¿Qué es? ¡Muy bien! ¡Son cejas! Vamos a buscar el nombre de cejas por aquí. Y le vamos a ubicar debajo de él la imagen, ¿ya? Vamos a ponerle. Aquí tenemos la palabra cejas. Y este animalito, que le gusta pasar mucho en el agua. ¿Cómo se llamaba? ¿Pato? ¡No, no, no, no! Es pariente del pato, pero tiene otro nombre. ¿Cómo se llamaba? Recuerde, sí, cisne. Muy bien. Tenemos la palabra cisne y le ubicamos debajo del dibujo. Muy bien. Y acá, ¿qué es esto? Tenemos en nuestras manos el número... A ver, contemos. Uno, dos, tres, cuatro y... Cinco. Muy bien. Buscamos la palabra cinco y le ponemos también debajo. Miren. Muy bien. Vamos con el siguiente. ¿Qué es esto? Es una fruta muy deliciosa. Nos gusta mucho. Es unas... Son unas cerezas. Muy bien. Ponemos el nombre al dibujo. Son unas cerezas. Y esta imagen la mamá utiliza para la comida. Algunos no nos gusta porque nos pica la boca. ¿Qué es? Es una cebolla, ¿verdad? Muy bien. Ponemos... Cebolla. Y el último es un animal que vive en la selva. ¿Cómo se llamará? Su característica tiene los dos colores, blanco y negro. La cebra. Muy bien. Va a leer conmigo, ¿ya? Cejas. Cisne. Cinco. Cerezas. Cebollas. Cebra. Hay algo en particular aquí que no lo hemos utilizado todavía. Ajá. ¿Qué son estas? Ac. Ec. Ig. Oc. Uc. Como nosotros anteriormente ya aprendimos cacocú, nos faltaba aprender esta. Ahora le completamos nuestro aprendizaje con las inversas de estas. Ac es la inversa de ca. Ec es la inversa de ce. Ic es la inversa de si. Oc es la inversa de co. Oc. Y uc es la inversa de cu. Muy bien. Repita de nuevo conmigo porque ya nos olvidamos. ¿Qué decía aquí? Cebra. ¿Qué decía acá? Cebolla. ¿Qué dice aquí? Cinco. ¿Qué dice acá? Cisne. ¿Qué dice acá? Cerezas. ¿Qué dice acá? Cejas. A continuación, vamos a hacer unas oraciones con las imágenes anteriores, ¿ya? Yo escogí tres imágenes. Usted va a hacer después, ¿de acuerdo? Vamos con la primera. Tenemos aquí, ¿qué es esto? Unas cejas. Muy bien. Vamos, le ponemos aquí. Y vamos a ver. ¿De qué vamos a hablar? De las cejas. ¿Qué podemos decir? Son. ¿Qué son? A ver, veámosles. ¿Qué son? Grandes, pequeñas. Son grandes. ¿Podemos decir algo más? Y el color. Digamos el color, ¿ya? Y, ¿de qué color son las cejas? Negras. Muy bien. Ya tenemos la primera oración. Lea conmigo, ¿ya? Las cejas son grandes y negras. Muy bien. Vamos a escoger otro dibujito. Este de aquí. Ya. Lo ponemos acá. ¿Qué era esto? ¿Qué era esto? Una cebolla, ¿verdad? ¿Y qué podemos decir? Vamos a formar una oración con esta. Vamos a poner el nombre de una mamita. Muy bien. Cecilia. Cecilia. ¿Qué hace Cecilia? Usa. ¿Qué usa Cecilia? ¿Qué usa? Cebolla. Cecilia. ¿Para qué usa Cecilia o Cebolla? En. ¿En dónde? El. Refrito. Muy bien. Lea conmigo. Cecilia. Cecilia. Cecilia usa cebolla en el refrito. Muy bien. Vamos con otro dibujito. El número cinco. Vamos a ponerle aquí. ¿Cómo se llama esto? Cinco, ¿verdad? Ponemos acá el número cinco. ¿Y qué podemos decir? Vamos a pensar una oración con esta. Yo tengo Gabriela. ¿Qué hace Gabriela? ¿Qué pasa Gabriela? ¿Qué tiene? Muy bien. ¿Qué tiene Gabriela? Que entre esta palabra. Cinco. Cinco. Granos. Granos. De. De. Choclo. Muy bien. Ajá. Ahora sí. Repite conmigo. Gabriela. Tiene. Cinco. Granos. De. Choclo. ¿Le gustó? Facilito, ¿verdad? Ahora usted va a hacer. Tres oraciones. Con tres imágenes. Que tengan en su nombre. Ceci. ¿De acuerdo? Nos vemos luego. No. No. Choclo.